Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Feliz jueves. Pues, este, ¿qué les cuento? Que hoy me toca la tercera dosis de la vacuna contra el bicho que anda. Y no me acordaba, no me acordaba nada hasta que estaba en el trabajo que me llegó un recordatorio de la farmacia que hoy era el día. Y pues, este, pues sí, lo bueno que ahorita mi esposo me va a llevar porque como él trabajó poquito tiempo porque está lloviendo el día de hoy, empezó a llover desde las dos de la tarde, ahorita ya se quitó, pero pues sí, y ahorita me va a llevar y a ver qué tal, a ver cómo me va. Este, ya mañana, pues no sé cómo me voy a sentir ahorita que me la pongan, pero pues ya mañana les estaré, este, diciendo a ver cómo, cómo me fue, cómo me siento. La primera, la primera dosis no sentí nada, nomás un dolor de brazo normal, como cuando te pones la de la influenza. Pero la segunda sí sentí, me dio fiebre, este, me sentí, este, un poco más malo con la segunda. Entonces, pues vamos a ver con la tercera. Mi hermana ya se la puso la semana pasada y ella dice que ella no sintió nada, que no tuvo ni un síntoma. Pues vamos a ver cómo me va hoy. Mañana, este, le toca a mi papá, a mi esposo y a mi mamá. Ya no va, me falta hacérsela a mi hermano y a mi papá. Y esto lo que tengo aquí es una espinilla y me la, me la traté de sacar, pero se me hizo así un poco rojo y ya no vayan a pensar que es otra cosa. O, pero eso, de una espinilla. Y pues sí, vámonos porque la tengo ahorita a las 5.15 y son las 4.40. Muy buenos días, chicas. Miren, hoy estamos ya a viernesito. Apenas, bueno, son las 9 y ya, miren, hice el desayuno para desayunar mi mamillo. Hice unos chilaquiles, pero estos son chilaquiles, ¿cómo les diré? Bueno, no son chilaquiles, chilaquiles como uno los hace con su salsita, ¿verdad? Sabe más rico, o sea, estos son chilaquiles, pues, vamos a ponerle chilaquiles huevones. Y les voy a dar el tip, este, pues, doras igual tus tortillas, yo le pongo, ya cuando están dorando, le pongo cilantro y cebollita. Y miren, yo uso esta salsa, que es muy famosa y en donde quiera la pueden encontrar. Este, le eché de estas dos. Y así es como yo hago mis chilaquiles cuando no tengo salsa, salsa de la que yo hago. Y si se me antojan, pues, esta es la forma de que yo los hago, saben, igual súper buenos. También le puse un quesito para que se derritiera. Y por aquí estoy, este, calentando unas tortillitas. Y pues, sí, eso es lo que vamos a desayunar ahorita. También ya me hice mi cafecito. Aquí mi mami anoche hizo arroz con leche. Y pues, sí, pues, se me toco el café porque yo casi en las mañanas no tomo café, no más cuando los días que descanso. Y pues, hay que aprovechar, hacernos un rico cafecito. Y que tengan muy, muy bendecido fin de semana. Hola, hola, muchacha. Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues, ya les estoy dando la cara. Este, ya les cuento que ya son las once de la mañana. Y pues, ya ese ratito acabamos de terminar de hacer toda la limpieza de la casa. Así que ahorita van a ir ustedes con nosotros. Vamos a ir a la tienda porque vamos ya a empezar a comprar los intercambios para esta Navidad. Según esos intercambios para tener suficiente tiempo, los habíamos hecho una semana antes. De acción de gracias. Y pues, yo hasta apenas ahorita voy a ir. Bueno, mi mamá me dijo en la mañana que si la llevaba. Y pues, ya aprovechando voy a comprar el que me tocó a mí y el que le tocó a mi esposo. Porque mi esposo, desde hace una semana pasadito, me dijo de que si le hacía el favor de ir a comprarle su intercambio. Ya los niños los voy a llevar para la próxima semana para que ellos escojan lo que le van a regalar. Y pues, aprovechando, ¿verdad? Porque ya se acerca, ya falta poquito para Navidad y apenas nosotros yendo a comprar los intercambios. Y pues, sí, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por ser parte de nuestra familia. Y les cuento, ayer no pude grabar nada. Bueno, mi esposo iba a grabar, pero pues no le permitieron donde me pusieron la vacuna. Este, me duele el brazo, lo normal. Este, a veces siento como si nada, pero si de repente lo trato de alzar, sí me duele. Hasta este nivel lo puedo alzar, porque sí, sí me duele bastante, pero nomás son en ratitos que siento el dolor. Así que, este, todo muy bien. Ya en la tarde hoy le toca a mi mamá y a mi esposo en el mismo lugar donde me la pusieron a mí. Y pues, pues también no voy a poder grabarles porque pues no permiten grabar eso. Y, sí, pues ya vámonos muchachos, porque ya oigo al chiquitín de que ya está gritando. Entonces, antes de que se desespere y se ponga chillón, vámonos, acompáñennos de compras este día de hoy. Miren muchachos, más salada no puedo estar. Antier que fui a recoger a los niños temprano, porque tenía una cita en el dentista. En eso, cuando recogí a Briancito de la escuela, iba a abrir la puerta, se vino la agarradera en mis manos y se quebró. O no sé qué pasó, pero pues ya no se puede arreglar. Mi esposo ayer encargó otra, creo que hoy o mañana llega. Pero sí tiene remedio, tiene solución la cosa. Pero miren, no me mea un mendigo perro. Sorry la palabra. Pero, porque no, no puede. Pero pues ni modo, así son las cosas de la vida. Miren, y aquel chiquitín ya listo para irse de shopping con la tía y la grandma. Junior, vámonos, vámonos. ¿Dónde está tu silla? Junior, ¿dónde está tu silla, papá? ¿Allí? Miren, hartas, hartos, cositas que venden para regalos, ya sea para que regales, para los intercambios, para cualquier cosa. Bastantes cositas. Muy, muy bonita. No sé por qué siempre me gusta caminar por estas áreas primero. Siempre cuando llego me gusta caminar por aquí. Juniors. Miren qué bonitas tacitas. Hermosas que están. Voy a ver si me llama la atención una. Que bonitas Healing ей. Bien. 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 Buenas noches. Miren para comer para los niños voy a hacer una comida super sencilla pero bien bien rica esta casi no la hago muy muy seguido no más como una vez a la semana pero ahorita ya tengo como dos semanas que no les hago y no saben que les voy a hacer porque siempre les aviso antes de que cuando los voy a dejar siempre que les voy a hacer esta comida les aviso pero hoy este no les dije nada les voy a hacer espagueti y acá ya tengo la pasta cociéndose ya casi le falta poquito y aquí ya hice la carne molida le eche de los sazones que les digo sal de ajo y de la otra sal para marinar la carne y ya la pues la dejo que ella solita este se cosa y ya cuando suelta su grasita ya nomás la dejo que se dore y ya al último le agregó este la salsa del espagueti que yo siempre de esta es la que yo compro de esta esta siempre es la que yo uso y pues aquí ya ya está ya nomás ahorita estoy esperando a que esté el espagueti y ya nomás lo traspaso aquí lo mezclo y listo y ya esta va a ser la comidita para los niños del día de hoy ya son las 2 de la tarde ya tenemos como unos 20 minutos que llegamos de la tienda no les puede grabar mucho y no les mostré que lo que compré porque les digo que es para los intercambios así que pues no les puedo mostrar lo que es porque después van a ver qué es lo que compré y hasta navidad que ya abramos entonces ya se van a dar cuenta pero sí ya ya casi ya le falta poquito para estas miren ya así quedó ya el espagueti ya está listo ya nomás lo voy a dejar allí y ahorita que vengan pues ya nomás se sirven y le ponen queso mozzarella arriba y listo simple pero bien rico miren ahí vienen mis tres bendiciones para llegar más temprano de lo normal se ve que si es viernes bueno ya recogí a los niños como pudieron ver bueno ahora la segunda parada y creo que la última voy a llegar aquí a comprar estas cajas para los regalos ahora vamos a tratar de hacerlos en caja pero no hay este no hay bonito de estos papel para envolver los regalos se me hace bonito pero no se vean no hay muchos diseños bonitos bueno creo que eso me voy a esperar a ver si voy a a otra tienda pero por lo pronto ya llevo a las cajitas y ahora vamos por el jabón no tienen mucha variedad de cosas de navidad miren ya se acabaron no tienen muchas cosas ahora vamos por el jabón para lavar la ropa miren las peladoras y ahora vamos por el jabón para lavar la ropa Virgencita necesita veladoras también. Ya se va a llegar su día de mi Virgencita. Le voy a llevar una. Bueno, como pueden ver, hay bastante aquí, bastante, bastante variedad más que en la Walmart. Mi esposo siempre me dice que ya me la quiero vivir aquí, pero es que aquí hay más variedad de jabones, de cosas que en la Walmart, se los juro. Y ahorita no sé por qué, pero estoy excepcionada, estoy obscepcionada. Este es mi jabón favorito para lavar la ropa. Ese. También me llevaba de ese, pero ya lo cambié ahorita por ese. No sé por qué me encanta ese ahorita. Pues bueno, creo que ahorita ya las dejo porque está pasando mucha gente, pero ya nomás se me quedan viendo. Como dicen, ya está loca, está hablando sobre. Ok, miren, ya envolví los dos regalos que les dije que fui a la tienda a comprar. Este, este, el que está aquí, al que le haya, al que le va a tocar. Este, no ocupo en las de estas cajitas porque sí está muy bultoso, entonces no cabían aquí. Y como allí tenía ya esta caja de cereal, que ya estaba, bueno, ya estaba vacía. Y pues lo aproveché y me acordé bastante. Me llevó a mi época, a mi niñez en México. Cuando, este, íbamos de chiquitos a México, que hacíamos intercambios, porque les digo a veces, a sus regalos salían paquetes de cereales, de galletas, de, este, de muchas, muchas cosas. Y, y era muy, muy divertido porque ya cuando ya, este, les quitábamos el papel, decían, ay, le dieron cereal, así uno a veces, este, cuando todavía no abría la caja, sí se la creía, pero, este, bueno, ustedes me van a entender, los que pasaron su infancia en México, no sé si a la mejor mucha gente todavía lo hace, así que es bueno reciclar cajas ahorita en estas temporadas, o en cualquier fiesta, si no tienes, si tienes una caja por ahí vacía, sirve mucho. Y pues bueno, ya nada más, como les digo, ya nada más faltó el papel, pero ese ya después yo creo que voy a ir otro día, mañana voy a checar este en mi trabajo, a ver si encuentro uno bonito, o si no, también voy a ir a la Natty Night Sense, a veces ahí también ponen bonitos, y pues sí, eso fue lo único que fuimos a comprar, los regalos de los intercambios, compré estos, estos para poner en el carro, para que huela bonito, son de los de pinitos, y nada más que se me olvidó ponerlo ahorita, aquí lo voy a dejar, para irle a poner un al carro, y pues nada más esto, me compré estas toallitas, para limpiar la cara, para quitar también el maquillaje, todo eso, y eso fue lo único que compré, y aquí me sobraron estas dos cajitas, para ver si me sirven, o les servirán a mi mamá, y es todo lo que compré. Chau! 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 Chau!